Música Bien que me conozco a Doña Perfecta para saber que es una vieja soja Algo debe estar tramando contra Panterita Porque estaba muy ansiosa por averiguarlo todo acerca de ella Si usted no hubiera escuchado el interrogatorio, teniente Parecía un fiscal disparando preguntas Pero seguramente usted le dijo lo que sabía, ¿no? ¿Y qué es lo que yo sé de Panterita? Casi nada No la conozco Nunca le he visto la cara sin el antifaz Y no sé cómo se llama realmente Los que sí saben de ella son Ricardo y Memo, otra banda Pero a esos, olvídese, no sueltan palabra Déjeme le digo, don Hipólito Si yo fuera usted, iba inmediatamente a avisarle a la Panterita Pues para que esté a la defensiva No sabemos qué cosa esté maquinando Doña Perfecta en su cabeza No, 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 teniente No me voy a meter en camisa a doce varas Especialmente cuando este es el último fin de semana Que la Panterita trabaja conmigo Yo no estaría tan tranquilo, ¿eh? Y mucho menos, mucho menos Si se trata de Doña Perfecta Lo que pasa es que está celosa por Sebastián Es una madre muy absorbente No quiere que ninguna mujer se arrima a sus hijos Seguramente Porque piensa que nadie es bueno para ellos ¿No ve cómo odia a Alicia Guardiola? Claro Que para odiar a esa mujer tiene razones sobradas Pero en ese lío no me meto, teniente No me meto Allá ella con sus problemas Doña Perfecta ¿Le pasa algo? Nada ¿Qué podría pasarme? No sé Es que la he sentido como muy preocupada Como si algo la estuviera molestando ¿Está preocupada por la señorita Ide? ¿Por qué habría de preocuparme por ella? ¿Acaso no está asistiendo como siempre lo hace a su culto religioso? Me parece bien que se ocupe de cosas tan espirituales y tan elevadas No tengo nada que reclamarle si se está comportando con tanto juicio ¿No lo crees, Teresa? 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 Música ¿Te pasa algo, Aide? No, nada, ¿por qué? No sé Mejor vámonos antes de que alguien pueda verme Música Música Continúo con la presión muy alta, doña Perfecta Tiene que tener cuidado sobre todo con las comidas, porque debe estar ingiriendo mucha sal Así que por favor, trate de evitarla Cuénteme, ¿sigo con dolor de estómago? No ¿Recurre algo que la noto muy callada? No siempre hay de qué hablar Voy a recetarle otras medicinas porque creo que las necesita ¿Por qué viniste a examinarme tan tarde? Siempre acostumbras a hacerlo más temprano, Dimas No tuve tiempo porque he estado muy ocupado en el hospital ¿De verdad no le ocurre nada, doña Perfecta? La siento muy... Extraña Ideas tuyas Yo también podría decir que tengo algo extraño Porque no estás tan bromista y de tan buen humor como siempre No siempre hay motivos para sentirse divertido Es algo temprano para entrar, si quieres podemos dar una vuelta Prefiero encerrarme en el camerino antes de poderme dar vueltas por ahí ¿Por qué estás así irritada esta noche? ¿Te pasó algo en tu casa? No, no me pasó nada Vamos a entrar por favor antes de que alguien pueda verme Memo, sácame el antifaz Gracias Vamos Y en mi mente todo el tiempo siempre estás No voy a parar de amarte jamás Porque todo lo que necesito Lo tienes tú ¿No va a costarse todavía? No, no tengo sueño ¿Hasta cuándo piensa quedarse en la finca sin visitar a su familia? ¿Te estoy incomodando la cena? ¿Cómo se le ocurre? Si lo que más me gusta es atenderlo Lo que pasa es que ya no sé qué prefiero Pero si verlo ir a buscar lo que no se le ha perdido O verlo así tan decaído Tan apartado de la gente del pueblo Usted está muy triste Sí, son muchas las razones que tengo Y una de ellas es mi hermana Aide ¿Qué pasa con ella? Es probable que muy pronto se aleje de nosotros ¿Y eso por qué? Pues porque ella debe hacer su propia vida Defender sus intereses Y seguir sus ideales Aide no es la muchacha árida que todos imaginan Sino alguien con muchos valores Y muchas inquietudes que debe cumplir Para sentirse plenamente realizada De lo contrario se convertiría en una mujer amargada, solitaria Doña Perfecta no va a permitir que ella se aleje de su lado Porque le va a hacer mucha falta Pues tendrá que permitirlo Porque ella no es la dueña de la vida de Aide Ni tiene por qué sacrificarla injustamente Hasta el momento ella se lo ha entregado todo Y ha renunciado a muchas cosas por complacerla Pero esa situación no puede mantenerse indefinidamente Es hora de que piense en ella Y se defienda a capa y espada Yo estoy dispuesto a apoyarla Y a colocarme de su parte cuando llegue el momento Más te quiero más Más te quiero más